Santi Jiménez y un doblete soñado en su debut en Champions League, los dos goles ante Lazio, que dio que hablar a toda la prensa mundial. Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. Santiago Jiménez hizo su estreno absoluto en la Champions League y dio una verdadera muestra de carácter. Con el Feyenoord anotó un doblete en el triunfo 3-1 ante la Lazio por la tercera jornada del grupo E y en su presentación en el certamen, el mexicano volvió a ratificar su gran momento. El delantero anotó a los 27 minutos tras una escapada y definió por encima del portero del conjunto italiano, pero la jugada fue revisada a instancias del VAR y finalmente quedó anulada, por lo que el partido continuó 0-0. Pero a los 31, es decir 4 minutos después, el mexicano tuvo su revancha, recibió de espaldas en el borde del área y la media luna giró rápidamente y sacó un remate potente de zurda al palo derecho del arquero. Hasta la prensa española queda rendida ante el mexicano, que la viene rompiendo. Un momento, ¿te gusta el fútbol a ti? No, no, te estoy preguntando, ¿te gusta el fútbol a ti? Pues mira, aquí lo tienes, Santi Jiménez, atento a este hombre. Ya la temporada pasada estuve dando una barrila con este tío espectacular, delantero, 22 años, hoy ha vuelto a ser el envite del partido, aquí lo veis, con el bonito trofeo que da la UEFA Champions League, en ese partido del Feyenoord que ha ganado, ha ganado hoy, gran victoria con dos goles y ojo, otro más que le anularon. ¿Santi Jiménez está preparado para dar el salto a un grande? Yo digo que sí. La próxima temporada tiene que estar en un grande europeo y si no, me lo desviendes en un... El estadio del Feyenoord estalló por el gol y por la alegría de ver a Jiménez marcando su primer tanto en la Champions, nada más ni nada menos que en su estreno absoluto. Sobre el final de la primera parte, Ramí Cerrouki estiró la ventaja y sería Santi Jiménez el encargado de sentenciar el partido, metiendo doblete, y es por eso que la prensa internacional hasta de Sudamérica, de Argentina y Uruguay, escuchemos como aclaman al bebote. Uno de los mejores delanteros de la actualidad, se dice y no pasa nada, doblete de Santi Jiménez en su debut en la Champions League. El Feyenoord derrotó por 3-1 al Alasio y el atacante mexicano lleva anotados 15 goles en sus últimos 9 partidos, una locura total. Ah, y fueron por Champions League, cuéntenselo al Cuauhtémoc de turno. Vengo diciendo desde la temporada pasada que lo mejor que podía hacer era quedarse un año más en Feyenoord y la verdad, tuve razón, no es por nada. Está creciendo aún más con respecto al año pasado, se le voy más maduro y más líder y ya la temporada que viene, tocará pegar el salto porque la verdad su nivel no va a sostenerlo mucho más en la Liga Holandesa. Jugadorazo y pico y que lloren los haters. Santiago Jiménez, su debut soñado en la Champions League. Y sí, el delantero mexicano marcó un doblete en su debut oficial en la Champions League. Y ojito porque solo tiene 22 años y nadie tiene más goles que él en las ligas top 7 de Europa. En esta temporada ya sumó 15 goles, 3 asistencias en sus últimos 9 partidos con el Feyenoord. Y un doblete en su debut de Champions. El próximo partido del Feyenoord por Champions será el martes 7 de noviembre, nuevamente ante Lazio, en el Estadio Olímpico Tour por la cuarta jornada. Ese duelo será importante para comenzar con asegurar un lugar en octavos de final. Y lo que está haciendo Santi es de otro planeta. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video del día. No olviden suscribirse. Todo el fútbol mexicano aquí en Gol México.